Interrumpimos la tarea de Meli Stanich junto con sus chicas. Bueno, Meli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por venir. Fin de semana extra largo. Contame cómo está el tema. Bien, bueno, con muchas expectativas. Y la verdad que están siendo... llegamos a las expectativas. Se ve mucha gente en la ruta, mucha gente que ha venido a consultar qué hacer en la cumbre de alojamiento. Estamos en un 46% de ocupación, de acuerdo a los datos que nos han facilitado el sector. ¿Perdón? ¿46? 46, sí. Hay muchos establecimientos que han decidido abrir recién el primero de enero. Y tenemos, bueno, el hotel más importante, con más plazas en la cumbre, que es el Hotel Intersur, que esta temporada no va a abrir. De esa cantidad de gente que ha decidido abrir sus puertas, ¿en qué porcentaje será del 100%? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y en realidad hay un 60% que han abierto. Bien. El otro 40% se ha guardado para a partir de los primeros días ya de enero, para que en su totalidad trabajen, que dicen que en enero va a ser bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo menos en la oficina estamos recibiendo muchas consultas por lo que es finales de diciembre, enero y febrero. Meli, la gente que se ha podido acercar, estos turistas cordobeses, en primera parte, según los que has podido averiguar, ¿de dónde provienen y qué haces? ¿Están alojados con la cumbre o están de paso? Contame. Bien, bueno, muchos de Córdoba Capital, otros de San Francisco, Río Cuarto, han venido. Sí, hay algunos que han elegido la cumbre como destino, digamos, para hacer base y otros que son visitantes, están en otras localidades vecinas y vienen a pasar el día. Bien. ¿Y de los que vienen y se alojan, deciden cabañas? ¿Qué tipo de alojamientos usan? Sí, la mayoría ya han venido con reserva previa y, sobre todo, cabañas y los que ya conocen, los lugares que ya conocen. ¿Y aquellos otros que vienen y hacen su consulta acá, qué preguntan, qué quieren averiguar? Bien, bueno, gastronomía, dónde pueden comer, qué actividades pueden realizar, si están abiertos los atractivos turísticos y qué pueden hacer en la cumbre, básicamente. Justo, Presidente, vamos a hacer un señor que preguntaba cómo está la bajada para ir a Río Pintos. Cuénteme, Meli. Bien, bueno, la bajada, digamos, hasta Cuchicorral está transitable en óptimas condiciones. Después, la obra que había empezado se ha parado y se va a reanudar recién en marzo de acuerdo a la gran cantidad, digamos, de tráfico que había, los chicos no podían trabajar. Así que, bueno, hicieron una parte de la obra y después van a continuar. Ayer, justamente, estábamos hablando con FETU y, bueno, nos dice que hay un tramo que con las últimas lluvias se ha complicado bastante. O sea que no está habilitado para todo tipo de vehículos, digamos, capaz que para 4x4 camionetas sí. Exacto, sí, vehículo alto es la recomendación que nosotros lo hacemos. Bien. Bueno, y otras cosas, seguramente preguntan, algún paseo por acá, algún otro. Cuénteme algo más, Meli, alguna información en general que puede ser o caminatas o senderos. Exacto, bueno, nosotros siempre decimos que lo hagan con guías habilitados. Con esta nueva, digamos, normalidad que tenemos, bueno, tenemos lo que es el distanciamiento y no damos más folletos, papelería, no damos más, sino que los turistas lo descargan con código QR a lo que es mapas, guía de prestadores y demás. Y si no tienen el código QR, nosotros se lo enviamos por WhatsApp a la información. Bien, recién ingresé yo y usted gentilmente nos brindaba. Acá una información, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Esto es lo que nos han traído los chicos de la Agencia Córdoba Turismo con el, dentro del marco de asistencia al viajero, donde dan un barbijo y un alcohol sanitizante. Ah, miren qué bueno. Exacto. ¿A todos los que ingresen? Sí, es lo que nos han dejado en stock los chicos de la Agencia Córdoba Turismo que estuvieron hace un rato haciendo, digamos, un relevamiento de la localidad y brindando información. A su vez también, ellos vienen con el tema del código QR, les traen información, todo es ahora online, ¿no? No hay manipulación de papel. Bien, Meli, ya se ha decorado todo, está hermosa la oficina, el lugar donde se le brinda la información al turista. Y, bueno, ya preparándose para las fiestas, ya comienza, ¿ya han preparado el arbolito de Navidad ustedes? Sí, 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 sí. ¿A gustar en eso? No, no, esta es la decoración austera, pero decoración para, bueno, recibir a los turistas con este espíritu navideño, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Algunas otras actividades previstas para este resto? Aprovecho tu información, Meli. Bien, bueno, se están flexibilizando las actividades, entonces, en base a eso, vamos a planificar las actividades para la temporada, sí, hoy tenemos la Feria Agroecológica en la Plaza 25 de Mayo, después del 18 vamos a tener lo que es la Expo Pesebre, sí, que la vamos a hacer en la Sala de Arte. Invitamos a toda la comunidad que se acerquen a turismo, digamos, para inscribirse, para exponer los pesebres. Bien. Bueno, espectáculo, según lo que ya ha previsto el COE a nivel central, no va a haber espectáculos grandes, así, más de 100 personas, no se puede, o recitales, o espectáculos musicales, digo. Sí, eso el día viernes, entre viernes y sábado el gobierno lanzó esto de que recitales no y eventos masivos no, siempre teniendo en cuenta lo que es sanidad, el aglomeramiento hace que se puedan contagiar más personas, así que nosotros estamos armando nuestro calendario con actividades que siempre, digamos, las ofrecemos, caminatas, yoga, astroturismo, estamos terminando de cerrar todas esas actividades. Bueno, Mary, gracias por toda la información. Gracias a ustedes.